Na 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 I'm home But leave me alone Cause I don't wanna see you Cause I'm with my bros Running in the darkness but just lost Nada que contacto y solo hay dos Smoke, smoke, smoke Kfc, yo cago mi dedo sucio Tengo que aprender a colocarme El hielo del corazón pues ahí fuera hasta que arde Creo que está empezando a derretirse Y tú no querrás estar con un cobarde que no sabe despedirse Prometí cogerlo suave Y ahora estoy pegado pues no quiero que se acabe No mames mami no juegues Soy un cambiafieles trastocador de sienes Pero que rico saben tus lunares Ahora mismo me siento pilotando naves espaciales Dile a esas luces que no paren Te parpaden Ando metido en muchos guiones Demenciales ¿Quieres ser la prota de mis banalidades? ¿O romperme la boca por provocar tus males? ¿Quieres acabar con un principio breve? ¿O montar en mi espalda y dejar que el amor te eleve? Escupo esto porque es verdadera ayuda Yo no tengo cura y si encuentran cura Que los demonios me lleven Prefiero quemarme desde que haga más negocio con mis seres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!